Música ¿Qué harías, Lampis? ¿Te has planteado alguna vez esto de... Es que yo eso lo haría incluso aunque no me pagaran, porque me encanta, mi entusiasma. ¿Lo has sentido alguna vez? ¿Sabes de lo que te hablo? Entonces te va a encantar este vídeo porque vamos a analizar para qué te puede servir o cómo puedes utilizar eso de... ¡Puah! Es que esto yo lo haría gratis. ¿Te quedas? ¿Sí? Pues vamos a ello. 3, 2, 1... ¡Empezamos! Ojito que este sí que es un vídeo de riesgo con gatita en celo incluida que irá apareciendo por aquí y si no, desde luego seguro, seguro que la estáis oyendo. Pero oye, ya sabéis, incluso en los vídeos naturalidad 100% y esta es mi circunstancia hoy, gatita en celo. Y no soy yo. Así que, bueno, quería hablaros de la pasión, ¿no? Del ikigai, de cómo encontrar aquello que nos encanta y que tanto nos motiva. A muchos nos cuesta muchísimo decir ¡Wow! Es que esto es lo mío, ¿no? Tengo esta pasión, tengo esto que me encanta y realmente quiero hacerlo, ¿no? Eso nos cuesta. Pero hay una pregunta que nos libera muchísimo de esto y que nos ayuda a conseguir solucionar este problema o esta desesperación que muchas veces podemos llegar a tener. Y la pregunta es, ¿qué harías gratis? ¿Qué harías encantado, encantada de la vida, incluso aunque no te pagaran? A mí, desde luego, fue una pregunta que me sirvió, o sea, muchísimo, muchísimo porque entonces fue cuando descubrí, ¿no? Cuando me di cuenta de que lo que más me gustaba hacer era comunicar. Que yo lo que haría gratis, sin dudar, sería presentar, hacer vídeos, crear contenido de valor, webinars, masterclasses... Todo eso lo haría gratis sin ningún problema. Y de hecho, fíjate, aquí estoy, ¿no? Ofreciéndote un montón de contenido de valor. Siempre estoy dando masterclasses gratuitas o webinars, ¿no? Y es algo que me entusiasma. A mí esa pregunta me es algo de entender, ¿no? ¿Qué era eso que yo podía hacer y sentirme súper motivada? Esta pregunta es importante por eso, porque cuando tenemos un trabajo en el que estamos únicamente por el dinero, que esto es una cosa como súper habitual, hay algo que no termina de encajar. Estoy segurísima de que os habéis sentido así también alguna vez. En cambio, cuando es un trabajo que, oye, es que me gusta tantísimo que lo haría, incluso gratis, está ese punto de lo disfruto, me motiva, me encanta, me levanto por la mañana y digo, ok, esto es lo que yo quería, me gusta y lo estoy disfrutando. ¿Eso quiere decir que lo tenemos que hacer gratis? Por favor, por supuestísimo que no, ¿vale? Tengamos esto en cuenta. Una cosa es lo haría gratis y otra cosa es que lo tenga que hacer gratis, ¿vale? Que son cosas como muy diferentes. No, solo significa que es algo que me gusta tanto y disfruto tanto que me va a motivar a levantarme por las mañanas. Habrá otras tareas que no disfrutáis tanto, por supuesto, para poder conseguir esa. Entonces, mi recomendación es que las vayáis como simultaneando, ¿no? Que vayáis, ahora hago esta que me encanta y me motiva mucho y ahora me pongo con esta otra que tampoco me encanta tanto. A continuación vuelvo a ponerme con esta que es de las que más me gusta. De tal manera que podamos mantener la motivación activa y podamos sentirnos realmente bien con lo que estamos haciendo. De verdad, haceros esta pregunta y me lo contáis aquí en los comentarios, ¿vale? ¿Qué es eso que haríais completamente gratis sin que os pagaran? Y haced de eso vuestra forma de vida. Os aseguro que ahí estará la clave de vuestro éxito. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo este breve vídeo y sobre todo que os haya servido para reflexionar sobre vuestro ikigai, sobre lo que queréis, de verdad, en la vida. Nos vemos en el próximo. Me quedo con esta. Chao. Chau. Gracias por ver el video.